Eso es exactamente lo que tenemos que cambiar nosotros en la República Dominicana. Y nosotros habíamos dicho, tanto el presidente Mejía como los demás candidatos, habíamos dicho que no iba a haber problema, que era una competencia decente. Y fue una competencia decente. Y nosotros ahora representamos el PRM con un PRM totalmente unido, que va hacia el poder, hacer los cambios que necesita la República Dominicana. Los dominicanos están viendo en el PLD exactamente lo que no debe pasar en la República Dominicana. Y nosotros les estamos dando una propuesta de cambio, de transparencia, de eliminar la corrupción, de eliminar la impunidad, de que realmente podamos tener una sociedad de oportunidades y empleos para los jóvenes, las calles seguras en contraste con la delincuencia que hoy existe. Esa es nuestra propuesta de cambio, Ivonne. Y que solucionen ellos sus problemas. Nosotros estamos trabajando y hemos construido esa propuesta y seguiremos construyendo lo que es la propuesta del PRM y el país acompañado de una cantidad importante de partidos políticos y movimientos sociales en contra del PLD. Sin embargo, ha habido una especie de percepción en la población respecto de la oposición, al punto que muchos han dicho, pero es que esta oposición es como si no fuese oposición y el país tiene los mismos problemas que en algún momento, bueno, pues llevó la voz cantante una de las partes o facciones del propio PLD. En este caso ya, con usted de candidato, ¿sería distinto? Porque aquí hay muchas banderas por levantar y acompañamiento que necesita la gente. Bueno, yo pienso que lo que había entre ellos eran diferencias personales. Lo que hay entre nosotros son diferencias políticas. Y por eso, Ivonne, fue el PRM el que presentó un acto de alguacil en contra de los ministros que estaban haciendo campaña, que aunque no nos afectaban a nosotros internamente, lo presentó y lo llevó a la Procuraduría y estamos también siguiendo ese proceso. Y me refiero a los ministros que estaban trabajando a favor de Gonzalo Castillo. Fuimos nosotros que lo hicimos. ¿Por qué? ¿Nos afectaba políticamente? No. Pero sí afectaba el país. Y esa es la oposición responsable que nosotros hemos estado realizando. Como cuando también fuimos al Congreso a denunciar también y a oponernos a la reelección. Fuimos nosotros los primeros que fuimos. Como hemos sido los primeros que hemos denunciado todos los actos, grandes actos de corrupción como fue el caso de Odebrecht. Eso hemos sido nosotros. Yo creo que ha sido una campaña del mismo gobierno para decir no hay oposición. Eso es muy interesante. Y eso es para dividir esa oposición. Nosotros hemos tenido una oposición que obviamente ya está claro quién va a ser el candidato del gobierno. Pues nosotros nos vamos a enfrentar. Y nosotros puede estar seguro la sociedad dominicana que lo que viene no es una batalla electoral. Que lo que viene en mayo es una batalla por la patria. Y por eso yo quiero llamar a todos los dominicanos que ya no es momento de indiferencia. Es momento de tomar partida. Es momento de irse con nosotros. Nosotros podemos no estar de acuerdo en todo, pero sí estamos de acuerdo en lo más importante que es cambiar la República Dominicana. Eso significa entonces que eso que ha sido una gran pancarta y que es una realidad y fue una realidad marcha verde, con un discurso que por primera vez se ha escuchado, que es corrupción, no a la corrupción, no a la impunidad. Eso fue una realidad por dos años. ¿Podría ser eso parte entonces de la estrategia, del discurso, porque se mantiene todavía de la oposición, del PRM y de su candidato? Pero Ivonne, pero perdón. La marcha verde nosotros la apoyamos. Lo que pasa es que nosotros también somos muy respetuosos. Y dijimos, no vamos ni al frente ni atrás. Estaremos en el centro apoyando. Nunca buscamos protagonismo, pero el PRM participó y acompañó a toda la marcha verde, que era un abanico de fuerzas de la sociedad. Y para no politizar esa marcha verde, no lo hicimos en la cabeza. Pero una gran parte de los participantes eran los mismos indignados que eran parte del PRM. Entonces, nosotros vamos a seguir defendiendo el interés nacional, nosotros vamos a seguir defendiendo lo que es un gobierno que queremos que elimine la corrupción, que pueda ser verdaderamente transparente y que elimine la impunidad. Tenemos a nuestro compañero en el estudio que quiere hacer una pregunta, pero antes de dejar una en el aire, Abigail quiere preguntarle, yo decir, si finalmente las cosas no se resuelven, serían varios escenarios en el PLD respecto de Leónel Fernández, si se va, pactaría, podría estar abierto, tendría un espacio en el PRM, Leónel Fernández. Mira, nosotros estamos trabajando con todo el que quiera cambio. Todo el que quiere cambio, que quiere cambio de esta realidad que hay, bueno, pues que nos acompañe. Pero vamos, no puedo especular sobre esas situaciones, como te digo, no me gusta especular sobre el tema del PLD. Ellos lo hacen, nosotros no. Abigail, la pregunta, por favor, para el candidato del PRM. Adelante, Abigail. Sí, felicitar a Luis Abinader y a la vez preguntarle, ¿qué papel jugaría en la campaña el expresidente Hipólito Mejía con él? Le felicita, primero, por haber sido seleccionado y que, ¿qué papel jugaría el expresidente Hipólito Mejía en campaña de la mano del candidato Luis Abinader? Bueno, él dijo que va a hacer todo lo posible para sacar al PLD del poder. Y ya él trabajó con nosotros en esa misma forma en la campaña pasada. Y usted puede estar seguro que hay un PRM unido y que todo ese PRM va a trabajar para cambiar el gobierno y para cambiar el país. Otra pregunta de algunos de los compañeros allá en el estudio. La doctora Carmen Herrera. Sí. Primero, felicitar. Adelante, doctora. Sí, buenas tardes y felicitar al candidato del PRM, Luis Abinader. Y me gustaría saber, ¿cuál es su propósito o su herramienta principal para conquistar a los que no nos hemos motivado por la política partidista a integrarnos? Muy buena. Posiblemente. Muy buena. Hay un grupo de personas que no se ha motivado por ninguno de los partidos ahora, de la política partidista. ¿Qué haría usted como candidato para captar la simpatía de esa población que aún no se decide? Pregunta la doctora Carmen Herrera. Sí, mire, doctora, en las encuestas que nosotros hemos hecho y cuando polarizamos, realmente apenas hay un 7, un 10% que no se ha decidido. Esa es la realidad en todas las encuestas. A ese 7, 10%, nosotros le decimos que este no es momento de indiferencia, que esta es una lucha por recuperar la República Dominicana, por recuperar sus instituciones, por recuperar su seguridad en las calles, por recuperar su seguridad jurídica, por no seguir siendo la vergüenza de ponernos como de los países más corruptos, de los países más inseguros. En ese sentido, nosotros estamos presentando esa propuesta de cambio. Y vamos a llegar a esos indecisos que están hoy en la República Dominicana, pero que estamos completamente seguros que a partir de este momento, esos indecisos ya, en su inmensa mayoría, van a ir a trabajar con nosotros para conseguir el cambio que necesita nuestro país. Indiscutiblemente que habrá muchas estrategias de cara a las próximas elecciones, pero yo creo que hay que echar una miradita de nuevo a lo que está ocurriendo en la coyuntura. Y se denunciaba la misión de los organismos internacionales que están aquí observando, que ha habido muchas inconsistencias. Inconsistencia entre lo dicho por la Junta Central Electoral y lo que tienen ellos impresos en el acta. ¿Hubo experiencias con usted mismo como candidato en elecciones pasadas y con la Junta Central Electoral? Bueno, ahí estuvo esta conversación con Luis A. Benénez. Me gustaría la respuesta para que no quede en el aire. Perdimos la conexión. Esta era la pregunta final. Igualmente yo quería preguntarle al candidato ¿qué haría él en caso ya de ser presidente si funcionarios cercanos a él actúan de manera corrupta? Sería bueno como escuchar eso ahora. Ustedes dirán, ah, pero es muy fácil ahora decirlo. Pero eso queda ahí archivado. Retomo la palabra. Vamos a ver, retomemos. ¿Qué credibilidad y qué haría respecto de la corrupción y de candidatos corruptos y de funcionarios corruptos? Quería saber qué pasaría con ustedes ya como presidente de la República. Mira, con la Junta nosotros estamos haciendo la evaluación del lugar. Hace menos de 48 horas. Y nosotros tenemos un gran equipo electoral que está trabajando para saber qué pasó en cada municipio, en cada distrito, en cada provincia y en todo el país. Esa evaluación está concluyendo, porque recuerda que no solamente el candidato presidencial, sino que había miles de candidatos a todos los niveles. Entonces esa evaluación está concluyendo y el partido hará ya unas recomendaciones y las recomendaciones debidas en ese caso. ¿Dónde la corrupción que me responda, Ivonne? En caso del gobierno, el gobierno del cambio, nosotros vamos a tener un ministerio público independiente. Ese fiscal, ese procurador fiscal que nosotros vamos a someter no va a ser de ningún partido político. ¿No va a ser nombrado por el Ejecutivo? Tiene que ser nombrado por el Ejecutivo hasta que exista una modificación constitucional, Ivonne. Hasta que exista una modificación. Lo que me hizo es nombrar a una persona independiente. Pero vamos a estar alerta. Con, y eso se va a hacer inmediatamente, si se ha juramentado, se le va a decir, usted no tiene que consultarnos en absolutamente ninguna decisión. Usted solamente tiene que ver y consultar las leyes y la constitución de la República Dominicana para saber y hacer lo que es debido. Y no importa, no importa de dónde sea la persona que haya cometido actos de corrupción, puede ser del PRM, puede ser de otro partido, será sometido a la justicia. Bueno, pues ahí está. Sigue siendo entonces la preocupación, Ivonne, ¿no? El tema de la corrupción. Vamos a agradecer a Luis Abinader, candidato presidencial, por el Partido Revolucionario Moderno, por tener la amabilidad de conversar con los televidentes de la telerealidad que sale para todos. Gracias, gracias, Ivonne. Excelente trabajo. Gracias al candidato a la presidencia, Luis Abinader. Sea usted el jurado. El show sale para todos. El show sale para todos. Hemos escuchado a Luis Abinader. Usted hace las inferencias pertinentes. Lo que usted crea, lo que usted piense. Siga viendo siempre su telerealidad.